Ya son sus últimos días, compañías de aseguranzas siempre piden un poquito de ganas, pues aquí está como va a estar él, ¿verdad? Él es su idioma y así, así, con pura gente que habla inglés, pues es loco. Mira, aquí vengo con la confianza de dejarlo manejar y aquí vengo disfrutando. Llevo a mis amigos, ¿eh? Eso le va a ayudar mucho en el invierno, eso le va a ayudar mucho. Entonces, se desbarazó completamente el tractor y todo, pero pues se le miraba, miraba y mejor dejé de grabar. Ya se va incorporando de vuelta a su carril y esto es donde va a dar vueltas camaradas, ¿verdad? ¿Quién cadera? Les voy a mostrar un poquito, ahí les comparto el video. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos mis amigos? Un saludito de aquí de sus amigos y servidores de Santiago Lera. Miren, aquí vamos, aquí vamos, aquí llevamos al pollo, va manejando el carajo, tírenlo, ¿eh? Ya está bien, ya está bien pila, ya está bien puesto, muchachón. Ya, estos ya son sus últimos días de entrenamiento. Y aquí vamos, aquí vamos a la par, ¿verdad? Como les hago mención en otros videos, pues la verdad, ahí la lleva el camaradita. Ahí la lleva el camaradita, va poniendo, va poniendo atención a todo. Y pues le está echando ganas, ¿verdad? Le está echando ganas y pues bien contento. Bien contento de entrenar gente así, mis brothers. Bien contento de entrenar gente así. Porque la verdad, pues, no se hace el día tan difícil, ¿verdad? Pues él, como les decía, les hice mención. Él ya trae su CDL, ya es un, oficialmente es un troquero, pero como es muy chico de edad. Aparte, pues las aseguranzas, las compañías de aseguranzas siempre piden un poquito de, pues de entrenamiento para que, para estar más seguros, ¿verdad? Ya, ya, ya todo como lo hemos, lo hemos seguido haciendo. Ya todo el entrenamiento lo va haciendo bien. Ya me amarra bien las cargas. Ahí va, miren, haciendo los camisitos de velocidad. Ahí va, mírenlo. Vamos a ponerle un poquito de atención. Ahí va, mis amigos. Un poquito de brincoteo, pero pues no, eso no es nada que, que con el tiempo no vaya perfeccionando, ¿verdad? Ahí va, va bien, ahí va bien, bien pilas. Y pues, y ahora sí que aquella persona, aquella persona que le echa ganas, pues aquí está como va a estar él, ¿verdad? La ventaja para él que como ya tiene 21 años, pues su licencia ya, ya cubre los 50 estados de la Unión Americana, ¿verdad? Entonces, de 18 años solamente pueden manejar en el estado en el que, en el que sacan su licencia. Y de 21 adelante ya pueden manejar por prácticamente todo el país, ¿verdad? Mírenlo. Ahí va bien acomodado. Ahorita vamos a ir ahí porque va a empezar unos cambios bajos, va a bajar unas velocidades. Y también, eso es muy bueno. Ahorita en el verano no es tan necesario, pero la verdad en el invierno eso ayuda mucho, ¿eh? Eso ayuda mucho a hacer bien los cambios hacia arriba y los ascendentes y descendentes, ¿verdad? Luego, luego se ve que va muy seguro de sí mismo, mírenlo. Ahí va disminuyendo su velocidad. Ahí bajó un cambio. Ahí bajó otro cambio, ¿vean? Muy bien, muy bien. Así como le enseñó el maestro. Ahí la lleva, ahí la lleva. Mándale un saludito a la gente. Mándale un saludito, Ángel. Saludos a todos. Ahí estaría en el ángel bien positivos, ¿eh? Mis amigos, él entiende muy bien al español. Él lo entiende muy bien, pero su idioma oficial es el inglés. Entonces, él es su idioma. Y así, así, muchas personas aquí de repente me tocan personas que hasta otras personas me han dicho que te hablen español. Pues, ¿para qué? Si él habla inglés, que él hable puro inglés. A mí, al contrario, yo aprendo más inglés de lo que él. Él entiende bien todo lo que yo hablo en español. Ahorita lo viene entendiendo todo. Ahorita lo entiende todo, pero pues como él va a la escuela, él convive con pura gente que habla inglés, pues es lógico que va a hablar puro inglés, ¿verdad? Pero aquí el idioma es lo que menos. Pues mejor para él que habla bien inglés, porque así cuando lo pare Don D.O.T., pues no va a batallar. Ya sabes de qué estamos hablando, ¿eh? Mírenlo, ahí va, miren. Eso era, nada más que chulada. No le hace que repare el tomate, pero ahí lo lleva, ahí lo lleva. Como les he hecho mención, hasta ahorita no se le ha apagado el camión ninguna vez. Hasta ahorita no me ha hecho ninguna cosa que me ponga a desconfiar, al contrario. Miren, aquí vengo con la confianza de dejarlo manejar y aquí vengo disfrutando. Disfrutando porque pone atención a sus espejos. El primer día que manejó se me pegaba un poquito al lado derecho. Pero nomás le empezó a agarrar como la ondita al camión y ya se empezó a ir bien hacia su lado izquierdo. Ya se empezó bien centradito. Y pues aquí ya va, miren, como han visto, hemos hecho unos cambios de carreteras. Hemos hecho unos cambios de carretera y... Miren, otro cambio para abajo. Ahí va, otro cambio para abajo. Y ahí los lleva, mis amigos, vean. Eso le va a ayudar mucho en el invierno. Eso le va a ayudar mucho cuando está la carretera mojada en el invierno. Eso le va a ayudar mucho porque... Porque de esa forma él siempre va a llevar el control del camión, ¿verdad? Hace poquito hubo... Aquí hubo... En otro video les voy a platicar, mis amigos, hace poquito hubo un accidente, una encamarada que se le hizo... Todos los colegas que andan por aquí por la zona han de haber visto a un colega que se le hizo el jackknife. Y estaba yo grabando, mis amigos, y la verdad dejé de grabar porque... Les voy a ser honestos, mis brothers, cuando miré la persona, cómo estaba en todo... Entonces se desbarató completamente el tractor, el camión se desbarató completamente. Y cuando lo vi, cómo estaba el pobre camarada queriendo... Estaba intacto, pero pues se le miraba... Se miraba y mejor dejé de grabar porque la verdad dije... No, eso no es lo que yo estoy acostumbrado a mostrarles a mis amigos, miren... Qué bien se va abriendo para dar la vuelta. Ya se va incorporando de vuelta a su carril. Y... Pues aquí la lleva, mis brothers, mírenlo. Aquí la lleva. Miren, siempre atento. Siempre atento a sus tostados. Y eso todos mis amigos, todos mis amigos que están manejando, que vayan a empezar a manejar, vean lo que está haciendo él. Y así como lo está haciendo él, así mis brothers, atención a sus espejos, siempre poniendo... A pesar de que yo voy, hable, y hable, y hable, y hable, él no va distraído. Él va viendo sus tacómetros, él va viendo su velocidad, va viendo, va viendo a qué... a cuántos gpm se va dirigiendo, y va checando dónde va a dar vuelta el camaradita, ¿verdad? Haciendo, miren, subiendo y bajando cambios. Y así, así la verdad, mis brothers, así van a aprender de la misma forma que está aprendiendo él, y lo van a hacer de una forma muy, muy, muy bien, ¿verdad? Porque a pesar de que, a pesar de que tiene su licencia con unos cuantos días apenas, a pesar de que fue una escuela, el camaradita viene haciendo las cosas de lujo, ¿verdad? Pues bueno, mis amigos, aquí vamos a empezar a la brincadera, solo les quería mostrar un poquito. Ahí les comparto el video, y pues aquí seguimos, aquí vamos a seguir grabando en sus últimos días de entrenamiento a él, coleguita Ángel. Saludos y buena suerte para todos. Hasta pronto.